Le saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Sofía Álvarez, bella y carismática actriz y cantante de origen colombiano que fincó la mayor parte de su carrera en México durante su época dorada en el cine. Viajó por todo el mundo durante sus inicios consagrándose como actriz, bailarina y vedette en los mejores teatros de revista. Fue aclamada por políticos y reyes quienes pusieron el mundo a sus pies. Acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. Carmen Sofía vio la primera luz en Colombia el 23 de mayo de 1915, aunque otras fuentes aseguran que nació en 1913. Los orígenes de su fascinante historia se remontan a principios del siglo pasado en Tolima, cuya capital es Ibagué, conocida como la ciudad musical de Colombia, donde disfrutó sus primeros años al lado de sus padres, Jorge Nicolás Caicedo y Carlina Álvarez, por lo que Sofía debió apellidarse Caicedo Álvarez. Sin embargo, en la mayoría de sus biografías aparece como Sofía Álvarez Caicedo. Fue la menor de seis hermanos y vivían en un sector llamado el antiguo llano de los Álvarez. La familia se mudó a Bogotá a inicios de la década de los años 20, donde Sofía alterna sus estudios con prácticas escolares de teatro infantil. Siendo muy jovencita, unió su destino a un venezolano. Esa relación vistió a Sofía para temprana maternidad. Tuvieron un hijo llamado Fernando Calzadilla. Fincaron su hogar en Caracas, que pronto se enlutó al quedar viuda Sofía en la flor de su edad. Fuentes informativas cruzadas durante esta investigación señalan que Sofía tuvo años más tarde dos hijos más, Gustavo y Rafaela, quien falleció a corta edad. Por asuntos de trabajo, Sofía viajó a la Ciudad de México. Se integró al banco del bellísimo edificio del Nacional Monte de Piedad. Y cuando todo parecía anclarla a una vida apacible de hogar y escritorio, el destino le reveló un buen día su verdadera vocación. Su existencia sufrió un vuelco total, que la llevó al estrellato cinematográfico en México y el continente americano. Resulta que un día, los empleados del banco orquestaron tremenda verbena, hasta montaron una zarzuela. Pero la actriz principal nunca llegó. Afortunadamente, Sofía no olvidó sus actuaciones infantiles. Le fascinaba la música y el baile. Y es que su madre la instruyó artísticamente desde pequeña. Supo muy pronto lo que era una opereta. Sofía obtuvo rotundo éxito en la zarzuela, la marcha de Cádiz, que se estrenaría en el Teatro Hidalgo. Se sabía la obra musical de memoria. Entonces, el director le ofreció el papel principal. El destino le abrió a Sofía un nuevo sol en su vida. Al escuchar los primeros aplausos, descubrió que allí estaba el germen que motivaría su futuro. Su talento fue olfateado de inmediato por empresarios teatrales, como Roberto Soto y José Campillo. La incipiente artista fue invitada a formar parte de importante compañía teatral. Su indudable talento la hizo merecedora al codiciado premio del vicetiple, muy prestigiado en el México de los años 30. Empezó así para Sofía su edad dorada. El empresario Campillo le ofreció un sueldo de 20 pesos diarios, que en los años 30 no estaba nada mal. En el monte de piedad apenas ganaba la jovencita Álvarez 5 pesos por día trabajado. Fue así como comenzó a dedicarse en tiempo completo a la música y la actuación. El visionario hombre de teatro auguraba todo el éxito artístico y no se equivocó. A partir de entonces fue conocida artísticamente como Sofía Álvarez. Viajó por el mundo. La compañía teatral era todo un éxito. Esa gira recibía muy buena respuesta de la crítica especializada que resaltaba su belleza y talento, convirtiéndola en representante de la mujer latinoamericana. Fue una artista incomparable, codiciada por príncipes y reyes que ponían el mundo a sus pies. Cuando regresó a México, ya era una estrella consagrada y empieza a trabajar en prestigiosas revistas musicales y estaciones de radio. Fue una de las musas de Agustín Lara. Su cartel artístico le proporcionaba jugosos contratos. Sofía fue a Cuba por un fin de semana y se quedó un año. Su excelente voz fue apreciada en el teatro lírico y el magno escenario de bellas artes. El fulgurante y prolongado éxito de esta bella colombiana hizo que con el tiempo trajera al resto de su familia a México, país al que consideró siempre como su segunda patria. Al iniciarse el cine sonoro, Sofía Álvarez fue invitada a participar en Santa, primera película parlante que se filmó en México en 1930. Su debut en la pantalla grande fue con un pequeño papel de prostituta en una casa donde también trabajan Lupita Tobar y Mimir Erba. A esta película le siguieron 29 títulos más que consagraron el nombre de Sofía Álvarez a nivel internacional. El destino le abría a un nuevo sol en su vida. Después de pequeñas intervenciones en otras películas, una voz le susurraba a su eficaz instinto que un nuevo acontecimiento ocurriría en su vida artística. Descubrió que allí estaba el germen que motivaría su futuro. Comenzaba la década de los años 40, cuando una mañana, al atravesar los portones de Clasafilms, ese presagio se hizo realidad para la incipiente actriz. Al ser llamada por el afamado director Juan Bustillo Oro, quien la integró al reparto de la comedia mexicana, ahí está el detalle, considerada una de las mejores películas de la época de oro. Junto con Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé y Dolores Camarillo, Sofía Álvarez fortalecía su imagen popular. Gustó mucho al público su interpretación de Dolores del Paso, siendo su primer papel protagónico. Muy pronto, la gente del cine descubrió en Sofía la figura necesaria y sobradamente atractiva, que iluminó con su presencia la pantalla en otras películas, como México de mis recuerdos, donde Joaquín Pardavé da vida a Susanito Peña Fiel y Somellera, quien interpreta a dúo cómico con Sofía la canción Los niños y las niñas, así como el colorido cuplé del Macaquicus. Otra película que dio fama estelar a Sofía Álvarez fue La reina de la opereta, en 1946. Se podían escuchar en su limpia voz hermosas melodías de operetas vienesas, impulsadas por la vehemencia de Joaquín Pardavé. En esa película, este genial actor interpreta a Margarito Pimentel de la Cueva y Santos Arias, el cual arreglaba enredos de enamorados jóvenes, incluyendo a la artista del título, personificada en la pantalla por Sofía Álvarez. Con Pardavé vuelve a compartir Marquesina en la cinta La Niña de Mis Ojos. Inolvidables películas musicales quedaron selladas en la historia del cine, como La Barca de Oro, Si me han de matar mañana y Soy charro de Rancho Grande, donde Sofía Álvarez comparte créditos con el ídolo de Huamúchil, Pedro Infante. Es difícil imaginar los años cuarenta sin la presencia en el cine de Sofía Álvarez. Encarnó en sus melodramas y comedias el ideal del glamour como muy pocas. Otros títulos donde se le recuerda en esa década son Flor de Fanjo con Margarita Mora, José Masip y Víctor Urruchúa. Carne de Cabaret, estrenada en los cines Venecia y Politeama. El diario de una mujer con el actor argentino Luis Aldaz. También actuó magistral en Lágrimas de Sangre, con Patricia Morán y Juan Calvo. La hermana impura, al lado del actor español José María Linares. Y Ángeles de la Raval, donde también trabajan David Silva, Carmelita González, Víctor Parra y Sara Montes. Al comenzar la década de los años cincuenta, la afamada actriz acrecentó sus presentaciones como cantante en estudios radiofónicos como la XEW. Vivió un largo descanso sin pisar los foros cinematográficos. Regresó a principios de mil novecientos sesenta para ser vista por última vez en la pantalla a través de películas como A tiro limpio, tres muchachas de Jalisco. El gángster, los dos cuatreros. Sofía Álvarez cerró su ciclo en cine con la película Un ángel de la calle, al lado de José Elías Moreno. El legado artístico de Sofía Álvarez fue continuado por su hijo Fernando Calzadilla, destacado director, traductor y actor de doblaje durante sesenta años, conocido artísticamente como Fernando Álvarez, el maestrín. Fue padre de la estupenda actriz y cuentista Sofía Calzadilla Bichara, quien adoptó artísticamente el nombre de su famosa abuela, siendo conocida como Sofía Álvarez, esposa del también querido y reconocido actor Héctor Bonilla. Sofía Álvarez tuvo la oportunidad de consolidar una de las carreras más versátiles y completas. Murió el treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco, rodeada de la admiración de quienes disfrutaron de su talento artístico. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. En el año mil novecientos noventa y cinco, una casa editorial la seleccionó como una de las protagonistas del Tolima siglo XX. El cine, radio, teatro y televisión fueron escaparates en los que Sofía Álvarez forjó durante años el prestigio de una auténtica estrella del espectáculo en México. Sofía Álvarez transitó por el mundo escénico en forma esplendorosa. El manto de su simpatía y la generosidad de su alma la rodearon de afectos imborrables. Su bella imagen quedó plasmada en las pantallas mexicanas así como en otros países de Latinoamérica y por supuesto en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!